María del Río, candidata de E.H. Bildu. Sí, pues este 28 de mayo nos jugamos mucho. Quienes creemos que podemos tener un Bilbao más habitable, tenemos la capacidad de transformar nuestra ciudad y de transformar nuestras vidas. E.H. Bildu es el partido con mayor presencia en los ayuntamientos vascos y allí donde gobernamos la ciudadanía gana en derechos, gana en servicios sociales, gana en vivienda pública y gana también en espacios de empoderamiento. Creo que Bilbao se merece un ayuntamiento que sea capaz de aprovechar su mayor activo. Las personas que trabajan cada día por sus barrios y por su gente, en un sinfín de movimientos sociales. Y por eso pido el voto para E.H. Bildu, para todas las personas que trabajan, que viven y que cuidan en Bilbao. Porque en Bilbao lo importante no es de dónde venimos cada una, sino hacia dónde caminamos juntas.